El Centro Juvenil Sacúdete de Sonzón abrirá sus puertas en los próximos días y se está invitando a quienes deseen hacer parte de los procesos que allí se ofertarán a inscribirse. Sacúdete fue una estrategia del Gobierno Nacional anterior. Está basada en el liderazgo y la consolidación de agentes de transformación para detonar los talentos y habilidades de los jóvenes como activo social y agentes de cambio. Esto se logra a través de procesos de formación innovadores y su implementación en el territorio con infraestructura. Sonzón es muy afortunado de contar con un espacio físico, en este caso Sacúdete. Fueron muy pocas las ciudades y municipios que a nivel nacional cuentan con esta infraestructura. El Centro Sacúdete es un espacio juvenil en donde los jóvenes se van a formar a partir de los emprendimientos que ellos mismos puedan tener desde sus habilidades, capacidades y esto va orientado sobre tres líneas. La primera línea de inspiración en donde se busca en primera instancia que los jóvenes conozcan cuáles son esas virtudes, en qué se desempeñan, qué es lo bueno que tienen ellos mismos. La segunda línea que tenemos es de enfoque, donde una vez identificado en qué, por así decirlo, somos buenos, los jóvenes van a adquirir esas habilidades técnicas profesionales para desempeñar esa labor de manera mucho más óptima. Y la tercera línea de transformación, donde a través de este programa nacional, con el apoyo del gobierno, van a poder sacar adelante esos emprendimientos. Entonces, ya una vez que, por así decirlo, tenemos en claro que lo que nos gusta, en qué línea nos vamos a enfocar, vamos a sacar a flote cada una de esas habilidades por medio de los emprendimientos. Entonces, esa es la idea, que contamos con este espacio físico adaptado a las necesidades de los jóvenes, donde podrán encontrar zona verde, zona de entretenimiento, aulas, auditorios que pueden hacer uso de él para hacer de este, pues, un lugar en el que puedan hacer uso de su tiempo libre de manera proactiva. Por ahora, las inscripciones se pueden efectuar a través de la aplicación y próximamente estará aperturado el espacio físico, donde iniciarán las actividades de manera presencial. Invito cordialmente a todos los jóvenes sonzoneños a que se vinculen a este programa. La mayor información la pueden encontrar en el 314-756-7271 y el de mi compañero es el 310-6500-644, donde estaremos dispuestos a resolver todas sus dudas e inquietudes acerca de este programa. Nuestro rango de edad es de 14 a 17 años. También pueden ser jóvenes que estudien, como también personas que no lo estén haciendo en este momento, indispensable que estén cisbenizados, pueden ser víctimas del conflicto armado, también que pertenezca a RAR reunidos. Por ahora la información la tenemos, pues, en el WhatsApp. Ya luego les estaremos avisando cuando se va a abrir el espacio, porque todavía no está abierto a la comunidad, pero próximamente en estos días. El Centro Juvenil Sacúdete de Sonzón está ubicado en la carrera 9 entre calles 6 y 7, al lado del Hogar Infantil Fuente Clara.